... Empieza lo de las noticias del concurso semanal sobre la actualidad que como un yihadista chivato, si no lo cuenta, revienta. Con todos vosotros, Miguel Anómalo. Muchas gracias, un aplauso también, o el mismo para mi compañero Carlos Langa. Gracias. Esta semana nos han dado ganas de no salir de casa. ¿Por lo del frío? No. ¿Por lo de que el juez ha archivado el caso contra Esperanza Aguirre? Ya, vale, ya, sí, ¿no? Estamos haciendo el típico chiste malo sobre la forma de conducir de la lideresa, ¿verdad? Pues no, nosotros no hacemos esas cosas. Casi nunca. Lo decimos porque esto deja claro que Aguirre será la candidata a la Alcaldía de Madrid y lo mismo, salir a la calle ya se considera manifestación y nos mide en el lomo. En cualquier caso, lo del tráfico ha estado en las noticias esta semana por lo del nuevo código de circulación. La DGT subirá la velocidad en las autopistas a 130 kilómetros por hora. Así llegarás 10 minutos antes a casa para disfrutar de tu cuñado que ha llegado de Murcia 20 minutos antes. También propone limitar la velocidad de los peatones, lo que pondría en peligro la moda de los runners. ¿Cómo se nota que estamos en año electoral? A mí el PP me promete eso y que prohíben los palos de selfies y tienen mi voto. Seguimos con lo de los líos de las facturas de la gente de Podemos. La derecha mediática está tan obsesionada con las cuentas de la formación de Pablo Iglesias que parece que lo que les inquieta no es que hayan montado un partido, sino que sean autónomos. La noticia de esta semana es que Juan Carlos Monedero, el Francisco Álvarez Cascos en Poyón, se montó una empresa para facturar unos trabajos en Sudamérica. En el gobierno del Partido Popular aún no saben cómo actuar frente a un autónomo que emite facturas. En lo del deporte, la notición ha sido que Pau y Marc Gasol serán titulares en el All Star, el gran hermano VIP de la NBA. Por fin, dos hermanos españoles son noticia sin ser los chunguitos. El resto de noticias no os las contamos, os las preguntamos. Bienvenidos a la Peer Station de Madrid y a lo de las noticias podcast. Hay muchos, pero solo nosotros le hemos hecho caso a Rajoy y somos fuertes. Sigue anómalo. Como cada semana nos acompañan tres panelistas que competirán por demostrar quién ha sabido mantenerse más al día de la actualidad a pesar de la decadencia del teletexto. Además de ser una novelista de éxito, creativa, publicitaria y columnista, domina a los afluentes de los ríos españoles. Como solo una madre puede hacerlo, ¡Rebeca Rus! Conocido por organizar presentaciones de libros a la hora que todos sus amigos tienen pilates, el editor de la colección de novelas Pulp, Memento Mori, Alberto Axale. El cómico que podéis ver cada domingo aquí mismo en la Peer Station de Madrid con su espectáculo Ni Libre Ni Ocupado. ¡Richard Salamanca! Gracias, me lo merezco. En menos de lo que tarda en aparecer Hitler en cualquier discusión de internet, tendremos con nosotros a uno de los responsables de uno de los medios de comunicación más influyentes de España. Xavi Puig del Mundo Today estará con nosotros. Empezamos con lo de Twitter, esa red social que ya tiene su tierra prometida. La gente emigra a un nuevo lugar lleno de esperanza. Los oprimidos y aventureros viajan en busca de libertad, fortuna y un futuro mejor. Se llama Twitter y con ese nombre lo podría haber creado Falomir Juegos. Veremos a cada panelista un tuit que se ha escrito durante esta semana y ellos deberán adivinar qué noticias se esconde detrás de él. Comenzamos con Rebeca Ruz. A Prostatal, el 19 de enero, lanzaba el siguiente tuit. Finalmente, Susana Díaz será candidata en las primerizas del PSOE. ¿Pero a qué noticia hace referencia? Al embarazo de Susana Díaz. Correcto. ¡Bien! ¡Qué bien! Me preocupaba no acertar, ¿eh? Es que lo has dicho con esa tranquilidad. Ya tienes tu primer punto. Y en efecto, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, está embarazada. Será madre en julio por primera vez. O sea, no es que nunca haya parido en julio, es que nunca ha sido madre. Bueno, la noticia la confirmaban fuentes del Ejecutivo Andaluz para evitar que Pedro Sánchez se hiciera un sálvame de luxe. Seguimos, vamos con Alberto Axale. Norcoreano, el 20 de enero, se hacía la siguiente pregunta. Es increíble que Bárcenas vaya a salir a la calle, pero ¿cómo puede quedar libre un hombre que ha criticado al gobierno? ¿Pero sobre qué noticia se hacía esta pregunta? Sobre el hecho de que ha pagado su fianza y Bárcenas está en la calle a fianza de 200.000 euros. Él lo escribió antes de que saliera de la cárcel, ¡pero es correcto! Era pregunta de la ESO esta, ¿eh? Una pregunta con Bárcenas en el título ya. Bueno, podría ser. Hay gente que ha fallado. Finalmente, Luis Bárcenas ha salido en libertad condicional al depositar una fianza de 200.000 euros. Tras su salida, ha declarado, entre otras cosas, que Rajoy conocía la existencia de una caja B desde el principio. También es mala suerte que para una cosa de la que se entera Rajoy sea esta. Seguimos, vamos con Richard Salamanca. Duque de Bradford, el 19 de enero, hacía la siguiente valoración a ojo de buen cubero. Los manifestantes de UPyD de hoy podrían haber llenado dos estadios enteros de futbolín. ¿Pero a qué noticia se refería? Es que yo de UPyD no estoy muy puesto, la verdad. Ni tú ni nadie. Es una secta, ¿no?, que opera en la clandestinidad. No tengo ni idea, ¿no? Si es UPyD, lo siento, pero no... Ya sabes, una noticia que se fue Tori Cantol, les he perdido el rastro. Por UPyD no te viene nada, ¿no? No. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere rebote? Sí. ¿Alberto? Hicieron una manifestación, dicen, en la Puerta del Sol, para pedir la dimisión de Rajoy y vinieron menos que a mi cumpleaños. ¡Correcto! Que yo soy de UPyD, ya lo sé. Y te agradecemos que hayas dicho a tu cumpleaños y no voy aquí. No, es que había más gente que aquí. En realidad no hicieron una manifestación, solo la convocaron. Sí, solo llegaron a convocarla. Y acudieron muy pocos manifestantes. A partir de ahora UPyD, en vez de Unión, Progreso y Democracia, podría ser las siglas de No nos hace caso ni Peter. Que no, que no encaja, pero la idea... Vamos ya con una sección en la que realidad y ficción se mezclan como ginebra y verduras en una cata de bebidas modernas. Es lo de las noticias falsas. Para jugar con nosotros nos acompaña... ¿Yo? ¿Niki García? No estoy ni segura de eso. ¿Cómo piensas? ¿Niki, Niki, Niki? No, Niki García. Ahora ya te tenemos localizada. ¿Y a qué te dedicas, Niki? Hago voces. ¿Haces voces para las cabezas de la gente o para que la escuche el mundo? Soy la culpable de todos los asesinatos que se han cometido en España en los últimos 10 años. No, hago voces para tele, para dibujos animados. Luego, ¿puede ser la responsable de los asesinatos que se han cometido en los pasados y en los próximos? Vale, tu labor va a ser muy sencilla, no te preocupes. Nuestros panelistas te van a leer tres noticias, pero solo una de ellas ha ocurrido de verdad esta semana, mientras las otras dos son más falsas que una se estiré en un evento de Facebook de UPyD. Si adivinas cuál es la verdadera, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram con cualquiera de nuestros jugadores de hoy. Si fallas, jamás lograrás que Jordi Hurtado te deslumbre con su sonrisa. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos Langa? Todos hemos tenido alguna vez alguna mala cita, menos Oscar Wilde, que todas las citas que le atribuyen son buenísimas. Y Paulo Coelho, que se ve que no desea ser un buen escritor con bastante fuerza. En el caso es que el tema de hoy son las citas, pero las de quedar con gente, por lo que toda esta introducción ha sido absurda. Correcto. Y sin más dilación, escuchamos la primera historia con la voz profunda de Alberto Axale. La conferencia de Casablanca podría ser lo que te pasa si le preguntas a José Luis García por su película favorita. Pero también es un encuentro entre los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Con motivo de su aniversario, el profesor de la Sorbona de París, Henri Giraud, ha publicado un libro sobre cómo en la ciudad africana se forjó la legendaria amistad entre Churchill y Roosevelt. El volumen, titulado Casa Blanca, el inicio de una hermosa amistad, explica la importancia en esos hechos de que Stalin no estuviera presente y Charles de Gaulle no hablara inglés. Todos sabemos que las grandes decisiones no se toman en las mesas de negociación, afirma Giraud. Y se explica. Se toman en los bares. La sobremesa de las cenas se convirtió en un mano a mano entre el premier británico, el presidente americano y varias botellas de alcohol. El final de la Segunda Guerra Mundial se basó principalmente en Malta, en la del whisky con el que ambos políticos regaron sus noches en Casablanca. Verás cuando se entere Stalin, es la noticia de Alberto Axale. Volcamos ahora toda nuestra atención en Richard Salamanca. En esta era de correos electrónicos y whatsapps, pues sigue llenando de emoción recibir una carta convocándote a una cita, ¿no? Aunque la emoción es distinta si para lo que te convocan es para acudir a los juzgados a servir como jurado. Esto es lo que le pasó a Carlton Rodney, ciudadano de Dover, la ciudad de Delaware, Estados Unidos, por si queréis ir. El problema es que el tribunal le convocó para ser jurado, en su propio juicio. La señora Rodney recogió la citación de su marido y acudió con ella a la cárcel del condado, donde se encuentra en espera de juicio por robo de coches y conducción temeraria, como un miembro cualquiera del gobierno de Aznar. Según la ley de Delaware, una vez recogida la citación, está obligado a cumplir como jurado. De lo contrario, será acusado de desacato. A la vez, no puede acudir a la convocatoria porque estará en la celda del juzgado en espera de que arranque su procedimiento. La señora Rodney, sobrepasada por las circunstancias, respondió a una pregunta del Dover Post, diciendo que es injusto que le pase todo esto a Carl solo por haber robado un coche. Frase que a lo mejor hace innecesaria la presencia de un jurado e incluso de un juicio. Jugamos a jurados y juzgados es la noticia que nos ha contado Richard Salamanca y la última posibilidad es la que nos trae alegremente Rebeca Rus. Hay veces que conoces a una persona a través de un portal de contactos y te mueres porque tengáis una cita. Otras veces te mueres con tal de no tener la siguiente. Algo parecido le pasó a Anne Gray de Somerset en el Reino Unido. Tras un par de encuentros con un hombre al que conocieron una web para buscar pareja, decidió cancelar la siguiente cita mediante la sutil indirecta decirle de esto no está funcionando. Pero el chico era inmune a las indirectas y unos días más tarde le mandó un mensaje anunciando que pasaría a buscarla en media hora. A la llagobiada Anne no se le ocurre otra cosa que decirle que era su hermana y que su amada acababa de ser hospitalizada sin posibilidad de visitas. Al día siguiente Anne recibió esta respuesta. Estoy en el hospital, ¿en qué pabellón estás? A lo que la joven contestó, siento decirte mucho que Anne murió anoche. Anne no supo nada más de él, pero Anne perfecto. Al menos hasta que un par de meses después se volvió a encontrar en la misma web de citas con el mismo tipo. ¿Que por qué estoy en Edarling? Pues porque en realidad no estoy muerta. Es la historia de Rebeca Rus. Por supuesto se une a la conferencia con Malta de Alberto Axale y Too Much Jurados de Richard Salamanca. Niki García, es tu momento cumbre en la vida. Es el momento en el que tienes que decidir cuál de estas tres historias es la verdadera. Es cierta. Es la verdadera. Me voy a tirar a la piscina. Y voy a decir que no tengo ni idea, la verdad. Yo qué sé. Ha sido la peor pausa dramática de la historia. Qué tensión. Yo iba a decir, no, no, que solo te haces una foto con el que se aciertas. Puedes coger hongos también. Vale, voy a... Qué horror. Madre mía. Voy a decir que la historia cierta es la del hombre al que citaron para el juicio. En el que él iba a ser pesado. Eliges por algo en concreto, por los hongos de Richard o por algo. Porque los yankees tienen historias muy frikis, tío. Siempre les pasa a ellos. Eso es verdad. Los yankees tienen historias siempre muy frikis, pero la noticia verdadera no es esa. Le has dado un punto a Richard Salamanca por elegir su historia, pero la verdadera era la de Rebeca Rus, la mujer que fingió su propia muerte para no acudir a una cita. Esa es la de la noticia, no Rebeca. Esta noticia la hemos visto en el Daily Mirror, pero lo que nos encantaría es verla en Cuarto Milenio, en plan los Whatsapps de Belmez. No te llevas el Insta Hall of Fame, pero te llevas este fortísimo aplauso. Vamos ya con la sección favorita de los andaluces republicanos. Es lo de Reyes, no. Que lo de Reyes, bueno. Si acertáis directamente... Yo supernudo. A mí me ha encantado, maldita sea. ¿Qué pasa? Si somos nuestro propio público, coño, ¿qué pasa aquí? Andalucía es esta tierra donde cada vez que va a actuar Pereza, lo peta, ¿no? Bueno, dentro de esta sección, si acertáis directamente las preguntas que os formularemos a continuación, sumaréis dos puntos a vuestro marcador. Si falláis y pedís pista, os pasará como cuando Angelina Jolie visita un país del tercer mundo lleno de niños, que os llevaréis la mitad. La primera pregunta va para Richard Salamanca. ¿Qué salvó a un friki de la mordedura de una serpiente? Esa es la pregunta. Si estás esperando algo más, no hay. De momento, no. La cara que ha puesto... ¿Qué salvó? Hay una cosa que salvó a un friki de la mordedura de una serpiente. Cuando te muerde una serpiente tienes que chuparte el veneno y los frikis, pues, son conocidos porque intentan llegar a chupársela siempre. Si le mordió en el brazo, pues posiblemente fue su intención, ¿no? De autofelarse lo que le salvó la vida. ¿Quieres una pista? Yo que sé, que la serpiente era, yo que sé, de un videojuego. No sé. No, pero bueno, intento. Richard está aferrándose a conseguir los dos puntos, pero creo que te vamos a dar la pista. Venga, sí, darme una pista. Joder, que la pregunta es muy ambigua. Vamos con la pista. Si en vez de una serpiente hubiera sido Luke Skywalker, estaría muerto. La pista no quiere decir que ayude, ¿eh? Creo que Richard se... Te quita un punto y ahí queda. Si hubiese sido Luke Skywalker, estaría muerto. Si en vez de ser una serpiente hubiera sido Luke Skywalker, el friki estaría muerto. O sea, Luke Skywalker habría mordido al friki. Pero ¿y por qué le va a morder? Bueno. Yo estoy con Richard, ¿eh? Sí, sí, pero es que insistimos en que os penséis que las pistas las ponemos para ayudar y no. Vale, o sea que no aporta nada. Bueno, y en cualquier caso, si el friki murió, bien está. Porque creo que el mundo está sobresaturado de frikis. ¿Y de qué va? Nadie lo echará de menos. Era un objeto, eso sí te lo podemos decir. Venga, vale. ¿Un objeto? Era un objeto. Pero ¿y dónde le mordió? Tampoco te lo voy a contar todo. No lo sé, no sé. Vaya, las dos cosas que habéis preguntado no se sabía. ¿Alguien quiere un rebote por ahí? Ni idea, ni idea. No, no sé nada. Pues lo que le salvó fue su armadura de soldado de Star Wars. No. Sí. No puede ser. Qué puto friki. Es muy friki. Scott Lockley. Se merecía haber muerto. No, pues mira, no, porque te voy a contar. Este hombre estaba atravesando el desierto australiano a pie para recaudar dinero con fines benéficos. Cuando de repente una serpiente apareció y le mordió la espinillera. Pero la serpiente fue incapaz de atravesar la armadura. Pero atravesaba el desierto vestido con una armadura de Star Wars. Para ir fondos. ¿Quién hay en el desierto? Para adelgazar, además. ¿No? Porque, joder. Yo no quiero dinero manchado. No lo... Llévatelo. La armadura, además, es de plástico. Entonces, sí. Sí, no, no, no. Es que me puedo imaginar el caldo de cultivo que habría dentro de esa armadura. Si no le mató la serpiente. Le mataron los hongos. A lo mejor la serpiente... O sea, la armadura le salvó de la serpiente porque la serpiente lo olió. Dijo, no, 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 no. No, Lox y Lissick hizo la broma. O sea, bromeó sobre los que siempre dicen que estas armaduras en las películas no sirven para parar disparos láser. Y dijo, detuvo una mordedura de serpiente y probablemente hoy salvó mi vida. Igual que lleva años salvando su virginidad. La siguiente pregunta es para Rebeca Rus. ¿Qué usó un atracador para disfrazarse en el Reino Unido? No es una armadura de Star Wars. Ni una serpiente. O sea, lo lógico sería decir que usó la típica media que se ponen todos los atracadores en la cabeza. Pero eso sería lo lógico. Y ya ves de qué palo vamos. Y yo aquí no espero absolutamente nada lógico. O sea, vamos a pensar en algo surrealista como un tutú, un traje de payaso. No, pero son buenos intentos. Sí, sí. ¿Quieres una pista? Venga ya, venga, dame una pista. Adolescentes sin desarrollar de todo el mundo también lo usan y no son noticia. ¿Lo usan para disimular su aspecto de alguna forma? Azné, pelo grasiento, camisetas deformes. ¿Vas bien, vas bien? Sí, sí, estaba pensando, o sea, adolescente, ropa negra y deformes, como sacos de patatas. Camisetas de curcubén. Alberto, tú tienes... No, es que como has dicho, que son adolescentes sin desarrollar. He pensado, o calcetín en el paquete o sujetador con relleno. ¡Correcto! Te lo vamos a dar por correcto. Sí, señor. Joder. Este hombre es un pollo. Soy un fiera. Solo me ha aplaudido una persona en el público. Gracias. Y es mi vecina. Te lo damos por bueno porque es lo que sería el relleno de ese sujetador. Los pañuelos de papel. El hombre se los pegó por toda la cara, sí, sin más, para atracar una casa de apuestas de la que era cliente regular. También se metió unos cuantos pañuelos en la boca para disimular su acento y además anotó las peticiones como atracador en el reverso de una carta en la que los dueños de la casa de apuestas le decían que no volviera a entrar en el local. Lo que ocurrió fue que le reconoció el cajero, que se olvidó la carta con su nombre en el propio establecimiento y que una vez fuera se quitó el disfraz delante de una cámara de seguridad. Este hombre está cruzando los dedos a ver si le toca al mismo juez que a Esperanza Aguirre. La siguiente pregunta es para Alberto. ¿Qué hace una araña moneda macho para asegurarse de ser el verdadero padre de sus crías? La prueba de paternidad. Sería lo más fácil, pero no. Yo lo sé, yo lo sé. ¡Ah, qué jodes! No quiero pista, quiero rebote para Richard. Vamos a ver, veo que lo diga Richard. Que se come a... ¿no? ¿Se come a la otra? Después de la cópula se la come. No. No, pero mira, se come algo. ¿Lo ves? Quiero mi pista. Quiero mi pista. A que no hay huevos, a que no... Esa es la pista, ¿eh? ¿Se come los huevos? ¿Qué huevos se come? ¿Qué huevos? Esto se dice en abierto, no es que perdón. Sí, sí, no te preocupes. Cuando la araña hembra pone el huevo, se lo come. A ver si sabe a sí mismo. ¿Alguien más quiere un rebote? ¿Se comen los huevos de las crías? ¡No! ¡No! ¿Las criadillas? Se come... Bueno, se arranca sus propios genitales de un mordisco. ¿Las arañas tienen genitales? Por lo que se ve. Bueno, y no veas qué genitales. ¿Tú crees que son ocho patas? Se sabía que hacía esto, pero no se sabía por qué. Y por fin lo han averiguado los científicos que se dedican a estas cosas, por lo que sea. Lo que hacen es que se arrancan los genitales para bloquear el acceso a la hembra de otros machos. O sea, que se los arrancan con los genitales puestos en la hembra todavía. Y también para ser más veloces a la hora de defenderla y que otros machos no la fecunden. Lo que hubieran hecho con esta historia los guionistas de matrimoniadas. ¡O no! ¡O no hubieran hecho! Momento ahora para la sección con preguntas más cargadas de sentimiento. Sobre todo el de la vergüenza ajena por parte de nuestro invitado. Es lo de la entrevista. Y esta semana nos acompaña un tipo que se inventa noticias pero oyendo de cara, no como otros. El codirector del Mundo Today, ¡Chavi Puig! ¡Gracias! ¡Gracias! Efectivamente hay gente que se inventa las noticias aparte de vosotros. ¿Es por eso que cuelan tantas de las vuestras dentro de los medios convencionales? Supongo que sí. Supongo que estamos al mismo nivel. Nuestros sueldos son distintos. Nosotros mal vivimos y ellos... ¿Tenéis un poquito menos de imaginación en algunos casos? En algunos casos, sí. Pero están bien también. Cierto. Sacasteis un libro con las mejores noticias del Mundo Today que se titulaba El coño de la Bernarda es declarado patrimonio cultural. Patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Para ser exactos. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería una buena pregunta. ¿Por qué? Sí. Para fastidiar a la editorial, básicamente. Nos hacía mucha gracia proponerles un título muy largo que diera vergüenza pedirlo en una librería y lo hicimos esperando que la editorial se escandalizara y no se escandalizó y lo eligió. Y de hecho, al final, nos parecía mal a nosotros el título, pero por una cuestión de orgullo, para no echarnos atrás, pues dejamos que lo utilizaran en ese título y así se quedó. Es un momento de aquelos huevos, ¿no? Claro, a nosotros nos gusta escandalizar, sobre todo a una editorial que era del Grupo del Mundo y flipamos con que la palabra coño en una portada de esa editorial colara. Así que nos la metieron doblada a nosotros, de hecho. Y no hemos vendido, hemos vendido tres libros. Por el título, seguramente. Por el título, efectivamente. Aunque buscar coño en internet seguro que tiene un montón de respuestas. Sí, pero nuestro libro está en la búsqueda 64 o así. Antes salen miles de coños. Está difícil la competencia, ¿no? El tema coños, nuestro target... Eso define internet. Mira que esta semana he dicho yo, igual si decimos menos tacos, nos quitan la etiqueta de explícito y... Bueno... ¿Estás diciendo que no puedo decir coño? No, 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 no. Estoy diciendo que diga. No pasa nada. A mí en la SER me dejan decir coño, pero aquí no. Muy bien, pues muy bien. Vale, vale. Por favor, di coño muchas veces. Coño muchas veces. Vale, gracias. El Mundo Today, siempre contáis que nace como un proyecto para un programa de televisión y se convierte en una web. ¿Por qué no sois youtubers? Hombre, ¿por qué? Como el Rubius o como... No sé, pero tenemos dos carreros universitarias, no sé. Bueno, pero una es filosofía. No sé, ¿por qué no soy youtuber? Pues, ¿por qué no soy Justin Bieber? Pues, no tengo el perfil de youtuber. Yo te lo pregunto también, ¿por qué no eres Justin Bieber? Me lo he tomado fatal esta pregunta. ¿Por qué no eres youtuber? Youtuber, o sea, ¿de qué vas o no? ¿Y tú por qué no eres youtuber tú? A ver. Yo porque no tengo ya pelo para ser youtuber. Yo tampoco, no me has visto. Yo tampoco tengo pelo para ser youtuber. No, hombre, yo te lo preguntaba por eso porque sé que también hicisteis un pequeño noticiario con el Terrat, que fue el Mundo Today y eso no siguió adelante. Bueno, estamos haciendo vídeos ahora. Lo que pasa es que lo estamos haciendo sin presentador porque es más barato. Pero vamos a volver a hacer vídeos y vamos a hacerlos además con la misma presentadora, con Laura Durán. Así que sí, volveremos a las andadas. Ah, bueno, pues vais a ser youtubers. No, no, no y no. No, porque youtuber no es hacer youtubers. Ser youtuber es salir en un youtuber contando que ha sido la peluquería o que no te gusta la leche desnatada y no haremos eso. Y suscríbanse a mi canal. Efectivamente. Es muy importante también el Mundo Youtuber. Acabamos de decir que tienes dos carreras, una de ellas es filosofía. Sí. ¿Por qué? No sé, yo qué sé. Me apetecía, no sé. La nota de corte en la selectividad era lo único que podía escoger. Realmente fue... Y mi colega Quique lo mismo. O sea, somos un poco el despojo. Estamos allí porque es lo único que nos podemos permitir estudiar. ¿Pero se puede hacer filosofía desde el humor o os habéis alejado de la filosofía? Sí, sí. Nosotros tenemos una... Aprovecho para hacer spam. Sí, sí, sí. Es una entrevista a mí, o sea, que a spam. Despacito y al pie te la estoy dejando. Tenemos hace más de un año una sección de filosofía en la cadena SER. Donde, por cierto, me dejan decir coño. Y ahí hablamos de filosofía y hacemos humor. O sea, que sí, sí se puede, sí se puede. De hecho, yo, que tengo unos años, os conocí cuando hacíais Spongiforme.com. Ah, no me digas. Spongiforme.com. Esto siempre me hace mucha ilusión, que la gente conozca la... ¿Te gusta más Spongiforme que el Mundo Today? Es el momento en el que te interes. No, realmente le tengo mucho más cariño porque Spongiforme fue una web que hice con Quique cuando nos conocimos en la facultad y me recuerda cómo éramos en aquel momento y por un tema de nostalgia, pues le tengo muchísimo cariño. El Mundo Today, cuando lo creamos, ya teníamos, digamos, una visión más comercial. Queríamos que funcionara. Como tú has dicho, queríamos que fuera un programa de televisión. El enfoque era más profesional. Soy muy fan de, no sé si llamarlo intervención, coña o troleo directamente, que hicisteis en la biblioteca de la facultad de filosofía en aquella época. Cuéntalo. Sí, bueno, nosotros decidimos hacer lo que nosotros llamábamos atentados, que era, bueno, confundir a la gente en la facultad de filosofía. La facultad de filosofía, como podéis imaginar, el ambiente era muy riguroso, muy serio, la gente no se reía nunca y nosotros éramos, nos ponía muy nerviosa esa solemnidad, muy nerviosos. Entonces, hacíamos atentados. ¿Ententados qué quiere decir? Pues que cuando se colgaban las notas de los exámenes en los paneles de los pasillos, nosotros cogíamos un documento exactamente igual que el de otras asignaturas con nombres de filósofos célebres y las notas, ¿no? Ludwig Wittgenstein, notable, no sé qué. Luego, uno de los atentados que perpetramos fue este que mencionas tú, el atentado del Teo, que fue colar un libro de Teo en la sección de teología de la biblioteca y añadimos la referencia, nos la inventamos y lo pusimos donde tocaría, ¿no? Y lo gracioso fue que los de la biblioteca, por supuesto, bueno, digo por supuesto, pero me flipa que se dieran cuenta de que había un libro extraño ahí, no se dieron cuenta de la intromisión y decidieron ponerlo en novedades. O sea, lo cogieron, lo sacaron del estante correspondiente y lo pusieron en novedades, con lo cual al entrar en la biblioteca lo primero que veías era, pues yo qué sé, un estudio sobre la metafísica heideggeriana y al lado del Teo se viste. Es la primera vez que colasteis una, entonces, ¿no? Colamos una, efectivamente, físicamente colamos una, sí, sí, sí. Y hubo más atentados, pero para eso deberíais visitar esponjeforme.com y así en vez de 53 visitantes tendremos 56. Gracias por revelar el público que tenemos hoy. Ya te gustaría, 50. Ahora eres guionista de José Mota. ¡Ah, cómo lo sabes! Porque lo pone en tu LinkedIn, tampoco. ¡Hostia, mi LinkedIn, sí! Pues sí, 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 soy... ¿Qué actualita el LinkedIn? Soy, bueno, mi community, mi youtuber. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal eso? Bien. ¿Cómo se pasa de escribir cosas de Locke y de Wittgenstein a escribir a la vieja Lucillo? Bueno, yo siempre intento colar cosas. Escribí un sketch que era una parodia del chiringuito de jugones y era el chiringuito de lectores, entonces hablaban de Kant y de cosas así. Luego, por supuesto, en las revisiones el guion siempre acaba yendo hacia un lado. Pero bueno, oye, ni tan mal. ¿En el mundo de hoy habéis publicado alguna vez alguna noticia falsa y que luego se cumplió? O sea, que dos meses después dijierais, coño, si esto lo habíamos escrito nosotros. Pues sí, y es muy loco esto. No, 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 yo aluciné. Yo pensaba que estaba soñando. En el programa de radio que teníamos en la SER, donde me dejan decir coño, dimos una noticia de que el Papa recibía en el Vaticano a los ángeles del infierno, con las Harleys y demás, y bendecía a las Harleys, escupían las Harleys. O sea, era una conexión en directo en la que el Papa, pues bueno, recibía a estos tíos. Y una semana después, el Papa recibió a los ángeles del infierno. O sea, eso ocurrió. Pero es que además ocurrió una semana o dos después. O sea, no es solo que ocurriera al cabo de un año. Es que fue... Imagino que el tío lo leyó y dijo, hostia, pues ¿por qué no? Y se enviaron mails y, bueno, como debe funcionar lo del Papa, ¿no? Que, oye, ¿qué tienes el martes? Pues nada, pues me puedo venir a que... ¿Qué Papa fue? Este, este. No, no, no. Hostia, no lo sé. Es que si fue este... Sí, este... ¿Cómo que no te... Sí, no, yo creo que era el simpático este. Ah, claro, sí. El majeti. Yo te voy a confesar que hace poco mi pareja tenía abierta una noticia, que era vuestra y no lo sabía, me la tragué, que era la del Dalai Lama, explotaba y decía que estaba hasta los cojones, este tema capitalista, y yo me la leí entera y digo, coño, es que es verdad, es que el Dalai Lama tiene que explotar algún día, no puede estar toda la puta vida tranquilo, y es verdad, y me la creí, digo, ole tus cojones Dalai Lama, te has explotado. Claro, claro. Claro, de verdad, creo que es susceptible de que algún día se convierta en realidad. Richard puede ir a perseguir al Dalai Lama, picarle hasta aquí. Hombre, si picas al Dalai Lama yo creo que cae, o sea, nadie es tan... A lo mejor el Dalai Lama es como el de Hermano Mayor, que en un momento dado dice apaga la cámara. Hostia, el Dalai Lama en Hermano Mayor me lo voy a apuntar para José Mota, esto igual cuela. Además están muy obsesionados con las parodias de tele y... Cuando tú pones el Mundo Today en Google, sabes que siempre te da una serie de sugerencias que... Yo nunca pongo el Mundo Today en Google porque ya me conozco la dirección, la vida de alta yo. Era un tuma y estático de estos de youtuber. Cuando pones el Mundo Today, Google te da tres sugerencias que son Murcia, Ébola y Becario. Ajá. ¿Tienes alguna explicación de esto o es mejor que se la pregunte? Murcia y Becarios con Ébola, no sé. Murcia parece hecha por Becarios. Con Ébola. No lo sé, bueno sí, lo de Murcia obviamente, tenemos una obsesión con Murcia, una obsesión absolutamente gratuita porque no tenemos nada en contra de... A lo mejor por la huerta murciana y enlazamos todo lo... Igual, igual sí, no, no, no tenemos nada en contra de Murcia pero es verdad que es como un running gag que decimos los guionistas. Y los Becarios también, los Becarios tenemos muchas noticias sobre Becarios y de Ébola tenemos menos pero que han funcionado más y entonces imagino que... Siempre he querido entrevistar a un dúo cómico, es una pena que Quique no haya podido venir ¿Por qué no lo habéis pagado la ave, tío? Sí, sí, es por eso, es una pena y no me salen los huevos de que... Hubiera querido que estuviera aquí para preguntaros cuál es el mundo y cuál es Today. Esto les pasa también a Venga Monjas, que les preguntan quién es Venga y quién es Monjas. De hecho los Venga Monjas nos preguntaron quién era el mundo y quién era Today, imagino, para descargar toda la tensión que a ellos les genera esa pregunta. O sea, la pregunta era de coña pero sí que me viene bien para preguntaros cómo trabajáis. Cada uno en su casa escribe su noticia y la publica y el otro luego dice ¿Pero cómo pones coño en la noticia? Y tú dices, joder, déjame en paz ya. Sí, el de déjame en paz ya es Quique y yo soy siempre el que dice ¿Cómo has puesto coño? Sí, trabajamos a distancia, lo que pasa es que somos como un matrimonio. Entonces ya a nosotros nos ha pasado que uno va a contar un chiste o una ocurrencia y el otro la termina porque ya sabe qué va a decir, ¿no? Y eso nos permite trabajar sin tener que poner en común casi nada. Pero es verdad que tenemos un documento en esto del Google Docs en el que tenemos más de 5.000 titulares en ese documento entonces vamos cogiendo de ahí y así es como trabajamos básicamente. Te voy a hacer una pregunta muy seria. Espero que... Las otras no. No, no, las otras eran de coña. No, esta te va a llegar... O sea, quiero que seas muy sincero en esta respuesta. ¿Qué te pasa con las testas de fruta que llegan a tu edificio? No, no, no son de fruta. Son... Verduras. Ojalá fueran de frutas. Son de fruta, pero también... El rabano negro en particular, tengo que decir. No, sí, me parece una cosa muy hippie, no sé. ¿Qué se come? A ver, yo es que no me gusta comer cosas que no estén envasadas y que no tengan una fecha de caucidad y que no haya dudas sobre su origen, ¿no? No sé, que esté todo tan claro, ¿no? De, sí, lo cultivos, yo lo cultivo y luego del huerto directamente a tu boca, así. ¿Dónde está el misterio? O sea, cuando tú vas a un McDonald's no sabes qué coño hay ahí, ¿no? Y ese misterio es la sal de la vida, ¿no? La magia del McDonald's. La magia del McDonald's. O sea, esto de comer cosas que puedes ver en un vídeo de dónde salen y... Nuestras fuentes, que son concretamente, Alberto, que vive en el piso debajo de ti, esto es verdad, el público debe saberlo. Y es casualidad... La cogimos, porque... Yo dije antes que tú, mamón. ¡Cállate! Pues nuestras fuentes nos dicen que tú también pides esas cestas. Eso es mentira. No, a ver, espérate, déjame... Momento sálvame de luxe en lo de las noticias. Xavi se pasó más de un año troleando la lista de correo en la que el edificio pedía las cestas de verduras. Que ya es un dato, ¿eh? Que el edificio tenga una lista de correo, ya es un dato. Sí, es un dato, sí. Exactamente una semana después de que su pareja se mudara con él, pidieron una cesta de verduras. Una semana. ¡Qué casualidad, ¿no? Mi pareja se muda, se viene a venir conmigo y de repente pido una cesta de verduras. ¿Qué ha pasado ahí, no? Sí. Que eres un... ¡Casualidad, ¿no? ¿Qué pasa, que estoy viviendo con un brócoli o qué? Claramente fui víctima de una coacción orquestada por... Bueno, no quiero parecer paranoico, pero... Su pareja la contratamos nosotros. Hay intereses muy potentes del lobby de las verduras. Y me di cuenta de que si intentaba cerrarme a la idea de encargar una cesta, pues igual perdí a mi chica. Se encontró con media calabaza en la... Y no, es aquello de que dices, voy a estar solo toda mi vida. Pero de todos modos, yo no he rellenado, porque hay un Excel. O sea, eso sí, él. Hay un Excel donde tú puedes pedir 50 rábanos, no sé qué. Cosas que ni siquiera existen. Calabazas de California, no sé qué. Y ese Excel se rellena. Y yo nunca, nunca en mi vida, nunca he rellenado ese Excel, ni he participado activamente. Hasta ahora has podido hacer uso de tu desbordante imaginación para responder a nuestras inquietudes, Xavi. Pero eso se acabó. Ahora vienen las preguntas de las que nosotros sabremos las respuestas. Acierta dos o más y ganarás una donación en tu nombre a la Wikipedia de 3 euros. ¡Oh! ¡3 euros! Porque tú sabes mejor que nadie lo caro que es tener una web. Y a nosotros nos viene mejor para documentarnos una enciclopedia que un medio de noticias de humor. Casi siempre. No, si nosotros bebemos de Wikipedia también. ¿Sobre qué vamos a preguntarle esta semana a Xavi Puig, Carlos Langa? Xavi, como ya hemos comentado, además del Mundo Today, tenías una web a medio camino entre la filosofía y una bata de boatiné. Eso solo lo he dicho para meter boatiné. Que no sé la palabra. Muy a favor. Espongiforme.com Muy a favor. Pero si decimos espongiforme, otra cosa nos viene a la cabeza. Es encefalopatía espongiforme bovina. Las vacas locas. Y sobre vacas irá nuestro juego. Has salido bastante bien parado de lo de encefalopatía. Estaba seguro que me iba a equivocar y estaba tranquilo por eso. Sabía que ya me iba a equivocar. Vale, pues vamos con la primera pregunta para Xavi. Te daré tres opciones, así que tranquilo. ¿Cuántas porciones se comen cada segundo de la vaca que reíe? Según los datos de la propia marca, eso sí. A, 125 porciones. B, una, no es poco, hecha cuentas. C, 5 millones. Cada segundo en todo el mundo. Porciones de la vaca que reíe. Pues la A, la A. La A, 125 porciones. Pues lamento decirte que es correcto. Muy bien. Cada segundo se comen 125 porciones de queso procesado, que es el equivalente a 125 porciones de queso procesado. Cada segundo. Cada segundo, sí. Ya está, no hay más. No he hecho más cálculos. Vamos con la segunda. Cow and Chicken, pollo y vaca, es una serie de dibujos animados creada en los 90. Pero, ¿cómo se tradujo el título en Hispanoamérica? A, vaca, pollo y pollo vaca. B, vaca y pollito. C, la vaca pendeja y el pollo güey. Voy a decir la C, y me da igual que sea falsa. Pues nos alegramos de que te dé igual porque sí es falsa. La correcta era la B, vaca y pollito. En Turquía se tradujo como kebab y kebab. ¿Qué es lo que tiene, según la canción, la vaca Lola? ¿La conocías, la canción? Es que no, de perales no controlo. Nosotros hasta ayer tampoco la conocíamos, pero te voy a dar tres opciones. A, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. B, la vaca Lola tiene pereza y vive sola. C, la vaca Lola tiene granos y es mongola. La C es la mejor, pero creo que la A es la más plausible. ¿La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola? Es como la más absurda, tontorrona, como lo primero que se te ocurre de una vaca Lola. Pues es correcto. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. El resto lo han usado para hacer un kebab. De pollo. ¿Cuántos puntos ha conseguido Xavi Puts? Uno solo y Wikipedia no se lleva. ¿Puedo pedir un recuento? No me fío. Yo creo que han sido dos. Han sido dos, tío. Han sido dos. Me está racaneando. Es que son tres euros. Si fuera youtuber me hubiera aceptado los tres. Pregúntame de nuevo. Que luego lo editamos. Carlos, como si fuera la primera vez que te pregunto, ¿cuántos puntos tiene Xavi Puts? Pues solo un acierto. No, eso no es cierto. Han sido dos aciertos, maldita sea. Y se lleva tres euros la Wikipedia. Pues muchas gracias por jugar con nosotros esta tarde, Xavi. A vosotros. Si quieres decir coño como despedida, ¿puedes hacerlo? Muchos coños para todos. Muchas gracias. Os recuerdo que tenéis noticias frescas cada día en www.elmundotoday.com y que podéis escuchar a Xavi Puts en todo por la radio de la ventana en la cadena SER, en A Vivir, que son dos días y también de la cadena SER, y en el telefonillo si pasáis a llevarle una cesta de frutas por su casa. Lo que te llevas ahora es este fuerte aplauso. Gracias. Vamos ya con una sección que según el canal Historia tiene por respuesta correcta siempre los alienígenas, porque es lo de qué fue antes. Y para jugar con nosotros nos acompaña... Raúl. ¿Y a qué te dedicas, Raúl? Administrativo. ¿Administrativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué administras? Trabajo triste. Más que esto. Puede ser. ¿Has visto cuánto público tenemos? No puede ser más triste. Yo tengo menos público todavía. Entonces no te voy a preguntar dónde trabajas de administrativo. No vaya a ser que me revises la declaración del IVA. Raúl, el juego es muy sencillo. Tú vas a ir juntándote con cada uno de nuestros panelistas, cual ex monarca pica flor, y os propondremos dos acontecimientos históricos. Entonces tendréis que adivinar cuál de ellos ocurrió antes. Si logras que dos o más de nuestros panelistas acirten, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. Si no, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, habrás de recordar esta tarde remota. O te tomas dos cañas y te olvidas de esta mierda. También, según seas tú. Vamos a empezar con la primera pregunta para Raúl y Rebeca Rus. ¿Cuánta R? Qué bonita literación. ¿Qué fue antes, la fundación de la Guardia Suiza o el despido del Conde Duque de Olivares? Ahora, entre los dos, tenéis que consensuar una respuesta. El Conde Duque de Olivares es el bueno, el que tenga, el de toda la vida. No Conde Duque Olivares Tornero Fresador, que vive aquí en la calle Luís La Fuente. En la calle Tornero... El Conde Duque de Olivares que vive en la calle Tornero Fresador. Vamos a partir del hecho de que la Guardia Suiza, o sea, lo del tema de Suiza, como que yo creo que fue posterior, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tú piensas, Raúl? No lo sé, Suiza lleva mucho tiempo también. Sí, pero tanto como el Conde Duque de Olivares... Esa es la pregunta que os hacemos. Esa es la pregunta. Es dejaros llevar por vuestro instinto. Por la pasión. Por la pasión, maldita sea. Sed románticos. Cerebrales. ¿Qué te dice a ti el corazón? El Conde. El Conde. El Conde. Fue antes el Conde. Ahora nos llevamos el batecazo. Fernando IV despidió a su valido el Conde Duque de Olivares el 23 de enero de 1643. La nobleza le acusaba de pagar con favores de mujeres los cargos y prebendas que otorgaba, así que el gobernante dejó de mandarle mensajes de «Sé fuerte, Gaspar» y comenzó a llamarle «Esa persona de la que usted me habla». La Guardia Suiza, el ejército que sirve igual para defender al Papa que para sacarte un corcho o limarte de las uñas, se fundó el 21 de enero de 1506. Entre los requisitos para formar parte de la Guardia Suiza están ser católico, haber cumplido instrucción en las Fuerzas Armadas Suizas y tener el mismo gusto para la ropa que haga Tarruiz de la Prada. La siguiente pregunta es para Alberto Axalé y Raúl. ¿Qué fue antes, el cierre de Megaupload o el problema informático del año 2038? Si tenemos en cuenta que el problema informático del año 2038 fue en el año 2038, igual yo creo que Megaupload fue el primer... no sé, ¿no? ¿Qué fue antes? Megaupload. Sí, así somos. Obvios. El gobierno de Estados Unidos clausuró la web de descargas Megaupload del 19 de enero de 2012. Aún no se han calculado las consecuencias económicas de este acontecimiento. Se cree que hubo miles de programadores que incluso se pusieron a trabajar al descubrir que no podían descargar porno. Lástima que lo único que hicieron fuera programar una alternativa para seguir bajándose porno. Según Wikipedia, el problema informático del año 2038 tiene por fecha el 19 de enero de... ¿2038? Queríamos jugar con vuestras mentes y no lo hemos conseguido. Ha habido un aplauso absolutamente mediocre. Porque era una respuesta tan obvia que la gente ha dicho... Yo me quejo, porque la mía era mucho más difícil la que sigue. Lo que sí que os tengo que decir es que este problema del año 2038, para explicaros lo que es, es que por la forma que tienen de procesar el tiempo algunos sistemas operativos, el 19 de enero de 2038 se producirá un apocalipsis informático igual que el que produjo el efecto 2000. Los expertos aseguran que hay una solución técnica, pero que también hay mucho porno y que no tienen tiempo para ver. La siguiente pregunta es para Richard Salamanca y Raúl. ¿Qué fue antes, la nevada en Miami o la publicación de La Macarena? La última nevada en Miami o la publicación de La Macarena. Como mal he dicho yo. ¿Qué fue antes? Richard está poniendo cara de mirada... No... Es que pudo nevar en Miami cuando llegaron los del río allí. Porque se fueron allí a vivir después de... ¿No, Raúl? Puede ser, es posible. Confírmamelo, Raúl. Claro, se fueron allí y lo petaron. Estaba Clinton, ¿no? Que salió Clinton bailando La Macarena. Y en Miami nevó, era cuando hicieron luego la serie Corrupción en Miami, que era todo a perseguir a narcotraficantes, te refieres a esta nieve, ¿no? Podría ser, pero no. Pues entonces en Miami está nevando siempre. No sé, Raúl, decide tú. Venga, mójate, que eres administrativo. Los del río, yo creo. El primero fue La Macarena. Bien. Pues La Macarena, obra cumbre del arte español hasta la aparición del Cristo de Borja, se publicó en 1993. En Nueva York, el día de San Valentín, es también el día de La Macarena. Para que luego digan que el día más triste del año es el Blue Monday ese. La primera y última vez que nevó en Miami fue el 17 de enero de 1977. ¿Cómo va a bajar tanto la temperatura en una ciudad que celebra cada año el día de Julio Iglesias? Y esto es verdad, ocurre. Sí, es el día de Julio Iglesias. Pensad que existe algo así la próxima vez que os quejéis solo porque es lunes. Es posible que todos los habitantes de Miami sean hijos de Julio Iglesias. No solo es posible, es probable. Incluso aquí habrá alguno. Estadísticamente tiene que ser así. ¿Cuántos puntos estamos repartiendo en este juego, Carlos? Ahora sí, solo un punto. Oh, Raúl no entrará en nuestro Insta Hall of Fame. Pero hay una buena noticia. Puedes intentarlo la semana que viene y te llevas un aplauso de todo nuestro público. Como dijo Jean Paul Sartre, con esos ojos soy la Letizia Sabater de la filosofía existencialista. Frase inventada que subraya lo que unía a estos dos célebres personajes del siglo XX y que nos sirve para introducir lo de las cosas en común. Y si hablamos de lo que tienen en común Letizia Sabater y Sartre, hay que mencionar también al Papa Francisco, que como todos sabréis, no tiene nada que ver con ellos. Pero nada, nada, nada. Pero esta semana ha sido noticia por ser un bocachancla y sobre él irá el juego. Sobre el Papa Francisco. Vale. Vamos a empezar con una pregunta para Alberto Axaler. ¿Qué tienen en común el Papa Francisco y Walter White, el protagonista de la serie Breaking Bad? Te voy a dar tres opciones. A. Los dos han trabajado en un laboratorio químico. B. El Papa se doctoró en una tesis sobre Heisenberg, sobrenombre que Walter White toma durante la serie. C. Tanto White como el Papa han traficado con metanfetamina. Mierda de la buena. Yo diría que es la C, pero como quiero ganar voy a decir que la B. Pues haces muy bien en no decir la C, pero la correcta era la A. ¡Oh! Los dos han trabajado para un laboratorio químico. Anda. Bueno, en realidad los dos trafican con mierda de la buena. Esa es lo que yo pensaba. Sigue Richard Salamanca. ¿Qué tienen en común el Papa Francisco y Emilio Aragón? Los dos pertenecen a una familia de payasos. B. Tanto Francisco como Emilio Aragón pasaron una larga temporada en Costa Rica durante su juventud. C. El Papa Francisco fue obispo titular de la diócesis de Oca y Emilio Aragón presentó el juego de la Oca. El gran juego de la Oca, ¿eh? Ojo. Maravilloso, ¿no? Que combinaba smoking con bambas. Fue un adelantado a su tiempo. Yo creo que es lo de la farlopa, ¿no? Que habéis dicho. Esa opción no estaba. Eso estaba en tu mente solo. Ya, ya. Es que no me acordaba de las otras dos. Se la repito, A. Los dos pertenecen a una familia de payasos. B. Tanto Francisco como Emilio Aragón pasaron una larga temporada en Costa Rica. Es esa, es esa. ¿La ve? Seguro, sí, sí. Pues seguro que no has acertado otra vez. Ya, pero a que os la habéis creído. ¡Oh! La correcta es que el Papa fue obispo de la diócesis de Oca y Emilio Aragón presentó el gran juego de la Oca. Y además los dos lideran una empresa dedicada al entretenimiento y la ficción. Claro, y a los dos les huelen los pies, ¿no? Sí, pero no estaban las opciones. Vale, vale. La última pregunta de este bloque es para Rebeca Rus. Venga, vamos. ¿Qué tienen en común el Papa Francisco y Walt Disney? A. Los dos nacieron el mismo día, el 17 de diciembre, aunque de diferente año. B. Tanto el Papa como Walt Disney trabajaron como actores de doblaje en su juventud. C. A los dos le extirparon un trozo de pulmón. ¿Eh? Esto no te lo esperabas, ¿eh? No, no, no. Me has dejado... Esperaba algo mucho más surrealista, de verdad. O sea, mucho más divertido. Es que me he quedado con lo de la farlopa y el juego de la Oca y las mías me parecen más aburridas. Lo de las noticias, el programa que crea expectativas y no las cumple. Pues voy a decir... Voy a decir la C. La C. A los dos les extirparon un trozo de pulmón. Sí. Pues es muy correcto, sí señor. Esto se le llama coña. Experta total. Totalmente. Otra corriente podría haber sido que los dos se han hecho famosos gracias a seres imaginarios maravillosos. Y llega ahora el día de la prueba final. El momento en el que nuestros panelistas descubren que no han estudiado para el examen y que corren desnudos por los pasillos del instituto, mientras sus compañeros les señalan y se burlan con comentarios o carrones, pero de repente despiertan y descubren que todo ha sido un mal sueño, su peor pesadilla, pero no importa porque es la hora de jugar a lo de Churchill. Deberéis adivinar cuál de las tres citas que leeremos a continuación pertenece al político británico y cuáles a otras personas tan célebres como él, pero que jamás usaron chistera en público. Esta sección vale tanto como aventaja Podemos al PSOE en intención de votos para las próximas elecciones generales según un barómetro especial de la sexta. Tres puntos. Para que os quede claro. Momento de repasar marcadores. Carlos. Rebeca tiene dos puntos. Alberto, cuatro puntos. Y Richard, un punto. Pero ese punto me ha venido de rebote, que no lo he ganado yo tampoco. Es momento de impugnar, porque yo me suelo equivocar. Luego, una vez que salgamos de aquí, no me digáis nada. Yo me he propuesto hacer un cero absoluto. Bueno, puede ganar todavía cualquiera porque vale tres puntos esta prueba. Está todo abierto, puedes empatar a Alberto si él falla y tú aciertas. Así que todo está abierto a la emoción, se respira en el ambiente. Sí. ¡Momo yo! Bueno, vamos con la primera de las frases que pueden pertenecer a Churchill. Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. La segunda. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar. Y la última posibilidad es... Dame veneno que quiero morir, dame veneno que antes prefiero la muerte que dormir contigo, dame veneno ahí para morir. Tenéis que tomar una decisión y apuntar cuál es la frase que creéis que dijo Churchill. ¿Tenéis una respuesta ya? Sí. ¿Está apuntada? No nos la digáis todavía, es spoiler. Vamos primero a descartar cuáles son las frases que no dijo Churchill. La primera que descartamos es... Dame veneno que quiero morir, dame veneno que antes prefiero la muerte que dormir contigo, dame veneno ahí para morir. Los verdaderos autores de esta cita no son otros que los inigualables chunguitos. Estos versos, según Churchill... Me gusta la canción, pero claro que sí. Estás aplaudiendo a los chunguitos. Exactamente. En sí mismo. El entusiasmo que has demostrado diciendo chunguitos me ha llevado al espíritu. Estos versos de los chunguitos, según Churchill, son los que inspiraron a Hitler para acabar con su vida. La segunda frase que descartamos es... Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. El verdadero autor de esta frase es Paulo Coelho, de quien Churchill dijo... Que este gilipollas se esté haciendo de oro con estas mierdacas es que me pone negro. Luego, por tanto, la frase verdadera de Churchill es... El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar. Y añadió... Por eso yo insistiré hasta que le pueda comer la boca a Stalin y sienta en mis labios su bigotazo. La verdadera frase de Churchill, por tanto, era la segunda. Ove, ¿qué habéis contestado vosotros, panelistas? Levantando los papeles. Alberto, la C. Yo he puesto el éxito y puntos suspensivos. El éxito y puntos suspensivos, que es la verdadera también. Luego, por tanto... Que eran de los churchitos las... Los churchitos. Luego, por tanto, ¿quién puntúa en esta prueba? Carlos Langa. Puntúan Rebeca y Richard. Y el ganador absoluto del programa de hoy es... ¡Rebeca! ¡No! Tanto nadar a Alberto para morir en la orilla. Pero es que es un temazo, es un temazo. No podían obotarlo. Alberto, te has inmolado, ¿no? Reconócelo. Que no, joder, que era un temazo de Churchill. Nos despediremos con nuestros jugadores... ...el programa de hoy en una sola palabra, pero antes. Lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Miguel Anomalo y Carlos Blanca, pero si lo posible, gracias a la asistencia técnica de Alberto del Pozo. Y el Motufla es nuestro buen máster y Lucía Acosta hace los diseños. Gracias también a Jorge y todo el equipo de la Beat Station, desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido. Y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí, en directo. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa, arrobalodelasnoticias. Estamos también en Facebook y en nuestra web, www.lodelasnoticias.com Suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox y a nuestros canales de YouTube, si somos youtubers, y dale a play.com Y no te pierdas ningún episodio porque son todos gratis total. Ahora sí, ¿con qué palabras resumiríais el programa de hoy, panelistas? Empezamos con Richard Salamanca. Bicarbonato. Alberto. ¡Ay, coño! Y Rebeca. Premebundo. Muchas gracias a todos. Seguid atentos a toda la información, pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Muchas gracias! Se está viendo poco a poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!